Esta noche yo estuve soñando que tus besos ya no eran míos y al saber que ya no me querías como un niño desperté llorando Fue mi despertar una tragedia más en el amor porque la integrata solo hiciste me dejó perdido entre mi soledad Sin saber por qué se fue alejando toda la ilusión Hoy bien quisiera sus promesas olvidar y endurecer mi corazón Sufro y sufro amargamente Yo sé que es mala suerte darles el corazón Pero volverá cuando comprenda que su gran traición Ha lastimado tanto, tanto el corazón que ya tal vez no vuelva más Pero volverá Cuando comprenda que su gran traición Ha lastimado tanto, tanto el corazón que ya tal vez no vuelva más